So let me disarm you There's an army I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos crudos amigos Y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí en kit pvp Que bueno regresamos aquí a kit pvp Para poder conseguir este un poquillo de Uy what what A ver a ver a ver a ver Este tipo trae hacks ¿no? Este tipo trae hacks Pega muy raro ¿no? Vean 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 O sea el Aparte de que tiene un cabe un poquillo raro Este Bastante raro el tipo ¿eh? Tiene un reach Bastante raro el tipo No sé No sé si A ver Este tipo me está jodiendo A ver a ver a ver Quiero ver a este tipo Porque tiene un reach Un poquillo Un poquillo raro ¿no? Poquito Poquito raro su reach Que tiene el tipo O tenía Ya se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Bueno vamos a dejarlo por ahí Y bueno vamos a buscar más este Más 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 ¿Cómo se llama? Uy ¿Qué? ¿Qué dice? No sé quién Ese tipo No sé por qué me está siguiendo ¡Ah! Me están siguiendo PVP entre youtubers Dicen Este No porque yo Yo no sé Yo no sé pvpear ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh! Este tipo me tiró Este Yo no sé pvpear No sé cómo pvpe Ese otro youtuber Ahí está el pvp alubino Focus alubino Por ahí Según yo Este System Note Es semar ¿No? Si no mal recuerdo ¿Qué hice? No ande pidiendo pvp para mí Vámonos ¡Ah! Vámonos Vámonos A ver Vamos a hacer pvp entre youtubers Vale, vale Pvp entre youtubers ¿Va? Pvp entre youtubers Pvp entre youtubers Vamos a ver Este tipo me está pegando Con su espadita de fuego Este Eh, eh, eh Pvp, 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 pvp Vale, vale, vale Ya, ya, ya Ya, ya Ya estamos pvpeando a este tipo y yo A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver A ver quién es más ¿Quién es más pro? ¿Quién domina pvp, no? A ver La área de kit pvp A ver A ver quién la domina ¿Quién la domina? ¿Quién la domina? Eh, 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 eh Nos mata, nos mata Nos mata, nos mata Espero que el tipo no traiga No, chuposas así por el estilo Porque yo, yo no Oh, oh Mi espada, mi espada, mi espada, mi espada Mi espada X de Eh X de Eh, GG Eh, no sé por qué No sé cómo No sé cómo me mató De hecho, este Estaba bajando las pods Pero me tardé Creo que demasiado En En bajarlas, eh O sea Creo que fue Muy, muy tardado Este El tiempo que Que me tardé En bajar las pods Eh, a ver Ya se puso esto Eh, vamos a bajar A conseguir un poquillo De, de coins Porque necesito Este Necesito, ¿cómo se llama? Y 60 60 L coins Si no estoy mal Para La espada de De, 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 de 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 Filo 2 Si no Si no mal recuerdo Vale, quiero Quiero una espada mejor que la mía Este tipo Oh, este tipo trae hack, ¿no? Este tipo trae hack A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No sé No También me Me distraje Un poquillo yo O me Me confié más bien En En el tema de las De las pods Vean Este Oh, este tipo trae Este pods De, de curación Eh, vamos a Tirarnos esto Tiramos esto Vean, yo Yo acá pubepeando bien Pero con una espada De, o sea Full, full diamante Vengo y pubepeando Con una espada No, ese tipo Me va a hacer focus ¿Ese tipo me va a hacer focus? ¿Quiénes? 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 Eh, angel Angelus No, no No sé Eh, pero creo que me va a hacer focus Eh, no traigo espada Bueno, si tengo espada Pero no tengo una espada buena Eh, que es a lo que voy Eh, a ver este Si encontramos por aquí alguna espada Alguna espada buena Eh, a ver Por aquí hay una Eh, genial Eh, tiramos esto Tiramos esto Esto Esto, esto, esto Esto lo pasamos por acá Nos ponemos las Las chuletas por aquí Vamos a comer A ver Quiero ver si alguien me viene a pegar Para reventarlo Ya traigo espada de diamante mínimo Eh, eh Vámonos de aquí Porque aquí hay mucho Este Mucho 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 Jugador cerquitas Y no No me gusta estar así Entre Entre tantos jugadores ahí Porque se puede Se puede Eh, interpretar como que fue este Un, este ¿Cómo se llama? Eh, como que estamos haciendo team, ¿no? Eh, no No es esa la cosa Vean, allá hay muchos jugadores ¡Vamos! 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 Vamos a reventar jugadores Eh, necesitamos sesenta y tantas Eh, genial Este tipo me aventó Vale, 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 vale Uh Uh Rayo, 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 rayo Uh No traigo No traigo espada No traigo espada buena No traigo una espada buena para poder pvpearles Si trajeran una espada mejor que esa Este, con gusto Con gusto me aventaría un pvpe Este, o sea, las coins No, no importan así como que mucho Este, pero, no traigo No traigo muchas coins Entonces, no quiero, no quiero No quiero morir, uh, vale Vamos por aquí Otra, otra coin, otra, otras Otras cuatro coins A la bolsa, 56 Necesitamos hacer dos kills más Dos, dos, dos kills más Y podremos, este Y podremos, eh Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, ah Podremos comprarnos nuestra espada Filo, filo dos, eh, a ver Vamos a seguir ese, ese, ese full Ya se, ya se fue ese, ese full cuerillo Eh, bueno, de hecho ni siquiera traía Ni siquiera traía espada Eh, aquí están haciendo team Entre muchos usuarios, eso no se puede hacer, eh No, vaya, como tal No es team, es tregua, eh, pero Eh, a mí no, este No me, no me parece el que, el que estén Uh, genial Vale, perfecto Ya matando a todos estos Ya nos podemos, eh, ir ¿Cuántas pots tenemos? ¿Tenemos pots suficientes? Sí, tenemos pots suficientes, ¿no? Eh, vale Eh, vamos a poner spawn Vamos a quitar, eh, las mayúsculas Porque, eh, estoy escribiendo con mayúsculas Vale, perfecto Ya la, las quitamos Y, eh, vamos a cambiar de espada Según yo Ah, vale, cuesta 60 nada más Yo todavía fui y maté a otro Y vamos a ver si, si podemos matar a alguien más Tenemos 4 kills nada más Bueno, nos han matado nada más 4 veces Eh, lo que va del reinicio Tenemos 50 asesinatos Eh, ojo Que, vaya Siempre, siempre Yo bajo con Con full Full diamante Eh, eh Nunca, nunca bajo Sin, sin mi full diamante Uy, ese tipo Muy buena, eh Muy buena Eh, aquí Se te perdió Porque, eh Bueno, se te perdió Te falló un poquillo Un poquillo Por aquí anda uno, eh Por aquí anda uno Vale Para abajo Y se murió Eh, no sé quién es ese tipo Pero no me gusta ser team Eh, siempre lo he dicho Menos en kit pvp Eh, siento que O sea, debes de Debes de andar aquí, sí Solillo, ¿no? De a solito No, no hacer teams A menos A menos de que ya Te esté persiguiendo A lo mejor un Ah, este, ese, ese tipo Vea Ese, ese tipo de gente Me, me molesta Porque Vaya Le estás pvpando Y se echa a correr Digo, obviamente Le vas a ganar Eres un full diamante Le vas a ganar Es, es obvio que corran Eh, pero Eh, después de que De que los estás persiguiendo Los dejas de perseguir Y dicen Ah, me voy a regresar A darle un hit Nada más para Para quitar este Un poquillo el coraje ¿No? De que me está persiguiendo O para algo Este tipo lo vamos a matar, eh Vamos a tirar Y lo matamos Uy, se nos Se nos escapó, eh Se nos escapó Por, por poco, eh Pero yo creo que aquí lo matamos Uh, buena, 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 buena Buena esa Buena esa Buena esa Buena esa calamargo Pero aún así lo matamos Eh, por ahí va una kill Ahí va una kill Gratis Una kill gratis Una kill gratis Kill gratis Kill gratis ¿Vale? Eh, kill gratis Eh, por aquí viene otra Kill gratis Mmm, nos costó más trabajo este Pero aún así son kills gratis Eh, aquí hay otra Aquí hay otra Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Pum, perfecto, eh Buena esa Buena esa Estamos consiguiendo Este, bastantes kills Eh, tenemos 14 de KDR A ver si lo podemos mejorar Este tipo no está pegando Como que se le buggeó el El hit Eh, y Está muerto Llevamos 15 de KDR Genial Ya, ya pudimos Pudimos subir Nuestro KDR Por fin Eh, creo que cada 4 kills Que hacemos Eh, sube un poco el KDR Este tipo se va a mover para acá Entonces acá lo Acá lo Acá lo agarramos Uy, rayos Lo mató el otro Lo mató el otro A ver, a ver, a ver Está nada de morir ese tipo Y si va brincando Y tiene speed 2 Eh, lo alcanzo bastante rápido Tiene speed 1 Eh, no creo alcanzarlo Eh, pero Eh, ya no tiene vida Entonces su barrita de saturación Va a bajar Excelente Y muerto Tenemos una kill Vamos a ver si cada 4 kills Eh, es cuando hacemos Eh, o subimos del KDR Tenemos una kill más Eh, necesitamos 3 kills Eh, por ahí tenemos una kill gratis Pum, perfecto Tenemos 2 Ese tipo nos robó Ah, rayos Tenemos 2 Nos faltan otros 2 Otras 2 kills más Vale, este tipo pensaba escaparse Tenemos 3 kills más Y aquí está otro Este tipo creo que ya lo maté como 2 veces Tenemos 4 Sí, cada 4 kills que hacemos Nos dan unos más de KDR Entonces, sí, sí Eso está bastante bien Tenemos 1 A ver, vamos a subir a KDR De... ¿Este quién es? No sé quién sea el tipo Pero vamos a matarlo Me da kills Y las kills me sirven Este... Vamos a llegar a 70 70 kills Y... Y ya nos Nos vamos, ¿no? Vean, el... ¿Cómo se llama? Ese... Ese... El YouTuber Ferch Eh, traía hasta Notch Eh, yo no traía Notch Obviamente me iba a ganar Eh, hubiera durado a lo mejor un poquito más Este... El PvP Pero me iba a ganar Traía... Traía manzanas Traía Notch Eh, no sé si traía este... ¿Cómo se llama? ¡Uy! ¡Oh! ¡Rayos! 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 ¡No! Ah, vale, perfecto Sí lo alcanzamos a matar Sí lo alcanzamos a matar Eh... Se nos está escapando Pero va brincando Entonces, este... ¡Uy! Rayos Ese tipo me hizo alejarme un poco más de este, eh Pero, eh... Aquí lo alcanzamos fácilmente Dos, tres brincos más Y muere el tipo ¡Pum! Murió Este otro venía acá atrás Eh... Vienen hasta formados, eh Vienen formaditos para... Para morir, eh Ah, me robó la kill este tipo Me robó la kill este tipo Venían formaditos todos ahí Eh... Una kill más Tú, tú vas a hacer el... El... La kill que... Que nos va a dar, este... El número 70 ¡Pum! A ver, 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 a ver A chuletazos A chuletazos lo vamos a matar al tipo A chuletazos ¡Una más! ¡Una más! ¡Jejeje! Y acaba de morir el tipo ¡Uy! ¡Vámonos! Bueno, os quiero terminar el video en el número 70 A ver si... Si es posible Eh... Eh... A ver ¡Eh! ¡No! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, es que no lo quiero matar Vale, lo vamos a matar Nada más porque está... Está jodiendo un poquillo ahí el tipo Este... Pero bueno, vámonos Eh... Estuvo bastante bien Eh... La verdad ese PvP contra el otro youtuber Estaría bueno Pero en otra... En otra circunstancia, ¿no? Cuando estemos un poquillo igualitarios Ya si me llega a matar otra vez Está bien La verdad PvP va más o menos Más o menillos Eh... Creo que vi la skin del compañero de Apple Games Con... Como les digo PvP va ahí más o menos Lo vi más o menos a mi nivel Y yo... PvP va ahí 2-2 Entonces, bueno Vamos a dejarla por aquí Regresamos Eh... A kit PvP Ya el servidor parece ser que está recuperando Eh... Su esencia Ya no hay tanto lag Ya puedes jugar un poquito mejor Entonces eso está bastante, bastante bien Y bueno amigos Esto ha sido todo Espero que les guste Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!